Hola, amigos de La Conexión, les saluda una vez más Corín Villalobos y para mí siempre es un placer estar en contacto con ustedes, pero sobre todo trayéndoles información de ejemplos de constancia, de esos latinos que no mueren en el intento, que a pesar de los desafíos que nos impuso la pandemia durante los últimos dos años, gente sigue trabajando, sigue creyendo y sigue consolidando sus emprendimientos, iniciativas, proyectos y uno de ellos es Lucas Medina, él es dueño de Nexo Entertainment, que es una empresa organizadora de eventos y ya ha traído aquí a un montón de gente, entre ellos Leo Dan y recuerdo que ese concierto se puso full, muchísima gente sigue a Leo Dan y bueno, ahora vamos a anunciar también otro artista muy querido para la comunidad latina que viene, que es Ricardo Montanero, pero bueno, antes de comenzar a hablar de esos artistas que han pisado tierra de Carolina del Norte, le doy la bienvenida a Lucas, le digo Lucas, la verdad siempre para nosotros con mucho cariño te recibimos aquí, es un placer tenerte en nuestro espacio, para que nos puedas hablar de cómo está Nexo y qué trae para este año 2022. Bueno, gracias, gracias por comunicarse conmigo de nuevo, Corín y toda la gente de la conexión, siempre están presentes en todo lo que hacemos, me encanta. Sí, vale. Cuéntanos y cómo está la expectativa, primero, de este año 2022, cómo se ha podido uno sobreponerse a la pandemia, a los estragos que hizo en nuestras finanzas, en nuestros proyectos, sobre todo este sector que es tan sensible, que es el del espectáculo. Cuando cierran teatros, cierran estadios, ponen tantas restricciones, cuéntanos cómo ha sido, cómo ha sido volver a creer o seguir creyendo en el sector del entretenimiento. Y bueno, la verdad que fue desde el 2020, nosotros teníamos programado el concierto con Ricardo Montanero el 11 de abril del 2020, y dos semanas antes de hacerse este evento, se declara la pandemia, y obviamente, automáticamente recibimos la llamada de la producción de Montaner, diciendo que le iban a posponer. Y bueno, no nos quedó otra de hacerlo. Pensamos que iba a ser algo mucho más corto, pensamos que iba a ser algo de pocos meses, y que esta pandemia iba a pasar rápido. Se pospusieron los eventos, porque se hicieron varias veces, se pospuso para junio, después para septiembre, hasta que dijimos, bueno, vamos a pasarlo 2022, y ahora nos encontramos también con una etapa difícil de la pandemia, parece que vuelve todo a ser como el 2020. Básicamente muchos casos, no de gravedad, gracias a Dios, porque lo que estamos viendo es que hay mucho contagio, ya que hay mucha vacunación también, y estamos viendo que no son casos muy graves, hay, a ver, la excepción de que hay casos graves, pero no como cuando fue el inicio de la pandemia. Por el momento, todo sigue en pie con el tema del espectáculo, lo que es Ricardo Montaner, que nosotros tenemos dos fechas, tenemos una en Greensboro, el 4 de febrero de este año, y tenemos el 5 de febrero, al otro día, en Ruyo, en Pensilvania. Así que bueno, las demás fechas de Montaner, las está trabajando la Other Life, que es otra empresa con la que trabajamos muy pegados, así que nada, enfrentando estas situaciones de la mejor manera, y esperándolo mejor, obviamente. Así es. ¿Se debe seguir confiando en el sector del entretenimiento? ¿Por qué te apasiona trabajar en esta área? ¿Quieres seguir confiando? ¿Se puede? Yo creo que sí, yo creo que sí, ya de muchos años trabajando en la música, empezando con un estudio de grabación, Geven Studios, que tiene muchísimos años, acá en Carolina del Norte, y eso fue, a ver, los contactos que empecé a tener con artistas, y es una industria difícil de trabajar, dependemos mucho de la gente, obviamente, 100% se depende de la gente, de que asista al concierto, de que apoyen, y nada, somos una empresa local, y eso creo que nos da un plus de tener la gente a nuestro lado también. Qué bien, qué bien. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad latina a las propuestas que a través de Nexo Entertainment tú has traído para acá? Muy buena, muy buena, la respuesta siempre fue buena, trabajamos tantos conciertos cristianos como no cristianos, trajimos a Leo Dan, junto a Direct Entertainment en el 2018, junto a un gran amigo, José Hernández, creo que lo conocerá, seguro que sí, hicimos ese concierto juntos, y al 2019 pudimos, de parte ya de Nexo Entertainment, hicimos dos conciertos con Leo Dan, dos conciertos más, que fueron, la verdad, muy buenos, muy buenos, la gente apoyó muchísimo lo que hicimos, y en la parte cristiana, que también la trabajamos, que es muy importante, hicimos Redimidos, hicimos Alex Zurdo, tal vez personas conocerán de esos artistas, que también tuvimos una respuesta muy, muy buena. Qué bueno, qué bueno. Finalmente quisiera preguntarte, ¿cuáles son las claves del éxito de un empresario dedicado al entretenimiento aquí, en Estados Unidos? Yo siempre creo que el éxito es muy relativo, el éxito, nadie tiene la clave del éxito, yo creo que es el esfuerzo, el persistir, el estar, el no rendirse, el siempre perseguir el sueño de uno, creo que eso te hace el éxito, el hacer lo que te gusta, en disfrutar lo que haces, eso es el éxito para mí. Exacto. Bueno, yo me voy a permitir compartir en este momento la pantalla, porque quisiera que ustedes vieran la promoción del concierto que está en puerta, confírmame Lucas, si, espero un momento, si la puedes ver. Ahí está, puedo ver la pantalla. Listo, vamos a ver si la reproducimos. Carolina del Norte, recado. pero ya Pues y ahí está Lo volvemos a poner Para que se vea a pantalla completa Vamos a reproducirlo de nuevo Que se vea a pantalla completa desde el principio Y ahí va Y ahí va Y pues que emoción Lucas Que emoción Ya viene Ricardo Montaner Después de tanto Después de mucho tiempo Gracias a Dios Para repetirles El viernes 4 de febrero En el Coliseo de Greensboro Para todas las edades Gente que quiere ir con sus hijos Puede ir Así que nada Todos invitados A invitar también A ver Febrero Es el mes de los enamorados Así que es muy buen regalo Para llevar a la pareja A llevar a su esposa Esposo Quien quiera Es un lindo acontecimiento Para ir Es cierto Es cierto Y bueno Y la comunidad venezolana Ustedes saben que Ricardo Montaner Nació en Argentina Nos recuerde nuestra juventud Ese tiempo de la época Empezar a las 9 de la noche ¿Por qué a las 9 de la noche? Porque es viernes La gente trabaja Y eso hay que entenderlo A ver Estamos en Greensboro Estamos a una hora y cuarto Aproximadamente De rally Una horita y pico También de Charlotte Y hay mucha gente De esa zona Que quiere llegar Al Coliseo Y ver el show de Montaner Entonces Dijimos Vamos a pasarlo Una hora más Arriba A las 9 de las 8 Empezar a las 9 Para que la gente Tenga tiempo De poder llegar Salir del trabajo Prepararse Ir a buscar a su pareja A quien sea Y vayan tranquilos Eso es lo importante Eso Entonces Lo que es 7 de la noche Es que se abren las puertas Usted puede ir ahí Comprar en taquilla El boleto Vamos Si está todo disponible Vamos a abrir ya Las puertas Para que se abran A las 7 O está pautado A las 8 de la noche A abrir Pero sabemos Que es invierno Que hace frío Y vamos a tratar De hacerlo Lo mejor posible Para que la gente Esté adentro Lo antes posible Bueno Ya están escuchando A Lucas Que es un emprendedor Y un empresario Que piensa en todo Y que piensa también En cómo nosotros Vamos a estar Seguros Confortables Fuera Adentro Y bueno Aquí tienen Toda la información Más información En los datos Que están en el video Lucas Si quieres compartir Algún número telefónico Bueno El número de teléfono De la empresa Es 919 5923741 O nos pueden enviar Un email A info Arroba Nexo Guión medio Entertainment Punto com Y ahí le podemos responder Cualquier consulta Que tengan Bueno Muy bien Mucha suerte Y nos vemos El viernes 4 de febrero Vayan Sin falta Gracias Suerte Nos hablamos Saludos a todos Gracias